Bueno, ¿qué es una expresión algebraica? Dice Las expresiones algebraicas surgen que han traducido al lenguaje matemático situaciones en las que aparecen datos desconocidos o indeterminados que se representan por letras Por ejemplo Mi edad más uno Mi edad más uno, ¿cuánto es? Tú no sabes la edad que tengo yo, ¿qué no? X más uno Ahora, cuando tú ya sabes mi edad, que es 40, ya puedes hacerlo Pero hasta que tú no sabes mi edad Como dice aquí, necesariamente lo tienes que escribir así Hasta que no sabes cuánto vale X, lo tienes que escribir así La mitad de un número, por ejemplo Si no sabes qué número es Obligatoriamente X Tienes que poner X Tú sabes que la mitad de un número es dividirlo entre dos Pero hasta que no sepas el número no puedes hacerlo Entonces La mitad de un número, la mitad de 40 Dos Veinte ¿Vale? Yo entiendo Pero lo de los monomios ¿Qué pasa? Que no lo entiendo Monomio Dice Las expresiones algebraicas más simples formadas por producto Se llaman monomios Un monomio tiene un número conocido Coeficiente Este Y una varia letra Que es la parte literal Entonces si yo te pongo por ejemplo Menos dos X cuadrado Y Esto está multiplicando Esto Es el coeficiente que es el número que hay delante de las letras y x cuadrado y es la parte literal la parte literal no es que se suban en una litera a dormir viene de letra literal letra aquí te explican el grado el grado es la suma de los exponentes entonces aquí tengo 2 y aquí tengo aunque tú no lo veas un 1 este polinomio es de grado 3 ¿pero por qué es de grado 3? porque la suma de los exponentes es 2 más 1 3 entonces aquí hay un ejercicio que te dice indica el grado de cada monomio por ejemplo si yo te pongo 3x ¿de qué grado es? aquí solo hay una letra y si no aparece exponente es que hay un 1 entonces este polinomio es de grado 1 si te pongo menos 2 a elevado a 3 ¿de qué grado es? a 4 ¿por qué 4? tú solo tienes que mirar las letras los números no importan solo te tienes que quedar en esto entonces el exponente aquí es 3 estas son fáciles porque tienen solo una letra ¿vale? pero ¿qué hay? si te pongo dos letras por ejemplo te pongo 3 a b eso es 3 por a por b entonces tú tienes que mirar los exponentes que hay aquí y aquí y sumarlo muy bien 1 más 1 es 2 si te pongo menos 4x cuadrado por y ¿tú qué me dices? 3 muy bien y si te pongo 8x y cuadrado ¿qué? 3 y si te pongo menos 4 x cuarta y 5 muy bien ya sabes lo que es el grado ¿no? sí vale lo tienes que